Un estudio geotécnico del suelo, en el suelo, es de una persona, no sabíamos lo que pasaba aquí abajo, no sabíamos el nivel de compactación, el nivel freático, no sabíamos el nivel de infiltración, no sabíamos qué tipo de suelo era, y al no tener conocimiento de esto, pues entonces hacíamos cosas aquí arriba que quizás no vayan a acorde con lo que está pasando aquí abajo, y ahí pensando que no íbamos a gastar, pues gastábamos todo. Entonces, lo principal, antes de yo comenzar a poner un blog, es decir, bueno, vamos a ver qué me permite mi suelo, aquí en San Francisco, que es diferente a Baní, o a La Vega, o a Bonao, o a Salmaná, o a... Y yo sabiendo mi condición de mi terreno, que yo digo que todos los terrenos son buenos, no hay terrenos malos, lo que cambia es el tipo de cimentación que voy a hacer. Uno se lleva más que otro. ¿Eh? Uno se lleva más que otro, vamos a decirlo así. Pero todos los terrenos no son buenos. Lo que va a cambiar mucho es cómo voy a trabajar la fundación, en función al edificio que vamos hacia aquí. Este edificio va a tener carga viva, que somos nosotros caminando por encima del terreno, los carros en el medio, caminando encima del terreno, los motores, los muebles, se mueven, y también carga muerta, que son los edificios en sí, el peso, las columnas, las losas, que va a estar pesado. Y todo eso se va a apoyar en varios puntos. Y si esos puntos están correctos, ahora hay otra implicación. Este terreno en algún momento va a recibir fuerzas, como el viento, o un ciclón, o movimientos pelúricos que hacen que el edificio se... que también inciden en tu apoyo. Y todo eso va a ser un proceso estructural, que con la tecnología definimos exactamente qué tipo de acero es. Para no ponerle de más al acero, para no gastar dinero de más, porque a veces por no saber tan bien le ponemos cuatro veces columna de más, pero tampoco toma de menos que falle. Entonces, el cálculo estructural y los planos arquitectónicos de este... Eso es. Ya yo doy por entendido, que dentro de lo que yo vaya a hacer, en mi concepto, tiene que tener la fórmula comercial. Todo esto que estamos hablando aquí. ¿Me entendieron? Una cosa es la fórmula comercial y otra cosa es lo físico estructural. Exacto. Van como que juntos de la mano. Ok. ¿Qué otra condición, aparte del suelo, me daña todo? ¿Quién me dice? Hay una condición que pasaba mucho antes y era que yo tengo ahora mismo un terreno, ¿verdad? Que tiene un título. Y ese título lo vamos a convertir en muchos títulos chiquitos. ¿Verdad? Hoy hay esta tierra de tierra, pero mañana se va a convertir en varios locales comerciales. Y también se va a convertir la tierra en varios apartamentos para renta. Lo ideal es que estemos todos sobre el tema legal a nivel de papel, para que del título madre podamos sacar todo esto. Y así yo pueda rentar todo. Y el día que necesito un dinerito extra, lo vendo a uno. O quizás no lo vendo y lo pongo de garantía en un préstamo. Entonces, el yo trabajar según los requisitos de ayuntamiento me ayuda. Pero antes, quizás no era así. Arrancábamos a poner bloco en el dedo. Lo hacíamos y después, ¡ah! Entonces, para poder vender, teníamos que vender el edificiente porque no tiene papeles. Esa es otra condición que también ayuda a saber la ley ahora. Para que puedan chingachir. Pregunta a mí. Usted, entonces, dice que si serán, ejemplo, 10 apartamentos y 4 locales comerciales, cada espacio tenga su título independiente. Debe de ser así, claro. Debe de ser así. ¿Porque a quién le conviene eso? A uno. A nosotros. Aquí, si Dios quiere, no nos va a quedar nadie, ¿verdad? Los que siguen son ellos. Si yo no divido bien mis temas, ¿cómo los puedo ayudar yo a ellos, a los niños? Yo puedo decir, ok, 3 locales para cada uno. 3 apartamentos para cada uno. Ya saben. Todo es resuelto. Todo es resuelto. Ahora, cuando no es así, y hay un título para everybody, la mujer de los hijos se mete, y se arma un lío y es enemigo de todo el mundo. Tú quieres vender, yo no quiero vender, yo no quiero vender, eso de todo. ¿Ustedes se acuerdan? Eso ha pasado, jefe, mire, en toda la familia. Toda la vida. No. Nosotros tenemos algo así, le digo a él. Por ahí, una propiedadita que hace un minuto, cuando llegó a Degrin, de allá. Sí. Decidieron que nosotros, ellos, mire, esto tiene que salir a finir. Cada quien, en el espíritu directa, él quiere vender la de, quiere ir al banco, a donde quiera ir a buscar dinero, puede que en el espíritu directa. Claro. Porque el dinero, el dinero divide la familia, los matrimonios, los amigos, todos. Entonces, ¿cómo yo blindo mis hijos? ¿Cómo yo me blindo a mí? ¿Cómo? ¿Cómo?